Tenemos un grupo que se armó hace un año y bueno, queremos ver si la gente colabora. Lo hacemos muy a pulmón con nuestros medios y somos muy pocos los que trabajamos. Y bueno, la gente todos los días pregunta, ¿no es cierto?, por distintos animales que aparecen en posada. Y nosotros atendemos, rescatamos, trabajamos junto con el Ministerio de Ecología. Y bueno, no somos un grupo muy grande, pero bueno, intentamos que la gente no mate, sino que aprenda, que conozca. Queremos trabajar los días entre semana con los colegios y vamos a ver si es que le va a dar una posibilidad de que venga, que aprendan, que conozcan, que toquen, que miren, ¿no es cierto? Y bueno, sacarle un poquito los miedos que tiene muchas veces la gente, que por ese motivo se mata muchísimo animales, ¿no? La realidad es que hay un cambio, tanto climático, y eso por lo visto afecta o hace un movimiento dentro de la naturaleza, que aparecen especies que antes no aparecían, como por ejemplo la aparición ayer de un águila que apareció en Puerto Rico, ¿no es cierto?, lastimado, que es un águila pescadora, ¿no es cierto?, la verdad que es muy desubicado el lugar. Aparecen aves muy raras que antes no se citaba para posadas y bueno, nosotros tratamos de rescatar, de que darle los primeros auxilios y los que se puede liberar, se libera, se entrega al Ministerio de Ecología y trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Vemos que la gente también hay un ánimo muy diferente de la gente de querer salvar, hasta el mínimo, hasta el pequeño gorrión. Gracias.